Una familia residente en Estados Unidos y originaria del municipio de Corinto envió ayuda a ancianos que viven en el barrio Las Flores de la ciudad de Delicias de Concepción. Las precarias condiciones no les permiten obtener una adecuada alimentación, por lo que son presa fácil de las enfermedades. Gracias a Radio Estéreo Morazán, Sol TV, han podido localizar muchos videos de los que ustedes han hecho como periodistas también, Jorge, y lo más importante en todo es que hay personas de buen corazón. Ellos son los que están manifestando ese buen corazón y la solidaridad ante esta noble causa y nos encontramos aquí en Delicias de Concepción. Gracias a Dios hemos venido para traerles víveres y algunas cosas importantes en este tiempo, por ejemplo, algunas frazadas o cobijas que le llamamos también para que puedan cubrir un poco la situación que es vulnerable. Pero esperamos que esta ayuda que manda la familia Benítez desde Corinto sea muy aceptada por ellos también, que les puede ayudar mucho y en gran manera para suplir las necesidades que ellos están pasando ahorita. Uno de los familiares que vive en el lugar cuenta que los ancianos necesitan atención médica, pues se notan debilitados. Gracias, es bonita. Aquí estoy enferma. Él es sobrino y es sobrino, sobrina. Pero no nos da en casa porque la familia, la tengo sobrina, mi familia. No me quede ir para allá. No me quede ir, la tengo en mi familia, oye. Los ancianos bendijeron y agradecieron el gesto generoso por parte de quienes les enviaron la ayuda. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.